Buenas a todos, hoy estamos en otro nuevo episodio de F1 Rays Stars y hoy vamos a ver que nos toca la siguiente carrera. El capítulo anterior fue cazar a los juegos triple, que es uno de los capítulos favoritos míos, me ha gustado muchísimo. Y ahora vamos con triple slalom. Vamos a ver de qué trata. Esto cada vez me sorprende más. Es un juego muy currado. A través de puertas para puntuar, si repites color sumarás más. Vale, vale. Bueno, si parás con los esquís hay una cosa ahí, atravesando puertas, no lo sé. Vamos a ver, a ver. Es la loma, suena a esto de los esquís que van. Vale, ahí para acá. Vale, o sea que se queda por el azul. Vale. 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 ¡500! ¡Ah! ¡500! ¿Dónde estaba dañado el coche? ¡Ah, por no! ¿Dónde estaba dañado? Ahí me metí un poco la pata ¡Ah! ¡Muy grandes bebés! ¡Muy grandes bebés! ¡Muy grandes bebés! ¡Joder! ¡Voy a ser los bebés! ¡Mira! ¡De esta no salgo ya! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡No! ¡Para otro lado! ¡No! ¡A ver! Ya lo he pillado. Es que... he pasado estas cosas a un hijo de verdad... ¡Vamos! ¡Voy! 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 200 Amarillo 200 400 Vamos a poner amarillo 200 Ah No Ah no Es bonito Es bonito Es bonito Bueno, pero es que no tengo... Se me ha dañado el coche No voy a llegar a tiempo No voy a ir trabajando No voy a ir trabajando ¿Qué es ese? Un poquito Un poquito pero está con... Con lluvia 500 500 Absoluto No voy a ir Absoluto No voy a ir Un poquito Bueno, ya he pillado ahora la mecánica. A la siguiente, a ver si puedo pegar primero. Son 17.500 puntos. Mejor no mirar los puntos que tengo y tal. Yo voy a dedicarme ahí a eso. Y luego ya miro ligeramente porque... Porque si no... Es algo. Vamos a empezar. Sumito. 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 Es para Sumito. Sumito. Vamos a la cuerda de Borraquita. Paso. Un poquito. Un poquito. Un poquito de seguridad. Esto me va a perjudicar. Una perjudicada. Amarillo. Se puede ver a la cuerda amarillo. Sí. No. ¿Quién es? ¡Ah, lugar! ¡Dogido! ¡Nooo! Un poquito Uhhh, malas, malas... Ya sabía Un poquito, malas Ah, malito Bueno, el primero está bien Maridito, pero Uy, es normal Maridito Maridito de Bob Vaya, que era el gran ex A ver, espera tiempo Maridito de Bob Maridito de Bob Maridito de Bob Maridito Maridito de Bob No sé si no le puedo matar Si no, me doy la pata No puedo ganar parte ¡Gracias! 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 Lo tengo últimamente Eh, antes de que me diera el teledirigido, los disparo. Ahí estamos, Sagar, tenaz, luchador. Ahí estamos. 43 puntos, el primero, nosotros somos segundos con 40. Y queda la última prueba. 4, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Una de las líneas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, bueno! ¡You kidding! ¡Ah! ¡Estamos aguantando por los dos! Ah, me devolví a tener el extra, me gustó el día de uno de los que he podido, no me va a añadir el día de uno de los que he podido, no me va a añadir el día de uno de los que he podido. Vale, siempre me pasa igual. Rojo. Bueno, ahí estamos. Estamos en la pomada de la tisula aquí. Rojo. Ya estamos a la roja de la tisula también. Rojo, rojo, rojo. ¡Oye, señor! Rojo, rojo, rojo. ¡Quítalo el sol! ¡Caminio! 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 Ya lo tengo, ahora ya. Ya le pillé al truco. Y bueno, Red Stars 1, volcación pura, la verdad. ¡Victoria! Y somos los primeros. Ahí estamos. Esto ya es genérico, así que nada. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Un saludo a todos. Pero antes vamos a dejar esto. A ver, ¿qué tal? Ah, pues ya ha hecho una animación distinta. Tipo Jean-Claude Van Damme. Bueno, pues lo dicho, un saludo a todos. 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 Un saludo a todos.